Saludos y bendiciones, querida familia. Bienvenidos a un encuentro más de este, su programa, Pastores con Olor a Oveja. Como cada semana, estaremos compartiendo con ustedes el evangelio que la iglesia nos prepara para esta semana. Nos prepara para compartir como familia, para acercarnos a Jesús, acercarnos a Dios a través de su palabra. También hoy estaremos compartiendo un tema hermoso sobre nuestra querida madre iglesia, cual es el cuerpo místico de Cristo. Y estaremos hablando de uno de los grandes de la iglesia, San Juan Bautista, que hoy queremos llamarle también el mártir de la verdad. Así que con cada uno de estos temas, estaremos llevando a ustedes esta entrega, este programa, este día, este encuentro de Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas, agradeciendo siempre su presencia, su sintonía, y hoy un programa, como ha dicho mi hermano y amigo, Padre Robert Valentín, un programa interesantísimo para todos ustedes. Me encuentro aquí en compañía de un gran equipo, señores. Qué sorpresa. Claro, nuestro querido obispo, Monseñor José Amable Durán, Monseñor, ¿cómo te está? Bienvenido. Padre Kennedy, muy bien. Padre Robert, Padre Roberto, es una alegría estar con ustedes aquí. ¿Verdad que sí? Entonces, Padre Roberto Martínez, que también se integra a este equipo de Pastores con Olor a Ovejas, lo van a ver con frecuencia, como están viendo también el Padre Robert Valentín, como están viendo también muchos de nuestros obispos, tanto el arzobispo Monseñor Francisco Soria Costa, igualmente los obispos auxiliares, que siempre nos acompañan. Gracias por estar ahí. Y claro está, un programa para orientar, para conocer, para profundizar en el amor de Dios en la fe. Como de costumbre, vamos a proclamar el Evangelio de esta semana. Así es. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 4, versos del 35 al 40. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Jesús, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron, diciéndole, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros. Pero, ¿quién es éste? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos hacia la otra orilla. Me llama la atención esa expresión. Y podríamos decir que la vida, tanto en lo personal como también en la iglesia, como pueblo de Dios, es un ir de una orilla a otra. Y en ese proceso vamos creciendo, pero también vamos pasando por tempestades. Cada uno de nosotros, en ese crecimiento, en ese ir a la otra orilla, hemos pasado también por momentos de calma y por momentos de tempestad. Porque es la vida humana. Y ha sido también la vida de la iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Por cuántas tempestades ha pasado la iglesia? Comenzando con las persecuciones en tiempos de los mártires. Luego también cuando hubo la separación en el 1054 de la iglesia latina, de la iglesia griega. Después con Martín Lutero, por mencionar los hitos más fuertes. Todo lo que significa la revolución francesa, lo que significó para la iglesia, el comunismo. Y ahora tenemos la ideología de género, que es otro charco que estamos atravesando. Y que la iglesia sigue, podríamos decir, por poner uno de los embates por los que pasa la iglesia. Y la ideología de género es el gran combate que tiene la iglesia hoy, en la familia, con toda la propuesta que tiene, también la propuesta de aborto, de eutanasia. Pero también otro elemento que hoy se discute mucho es la dignidad humana. ¿Qué vale la persona hoy? Si hasta un perro en muchas situaciones vale más que una persona. A veces la gente se queja más de un perro que le dieron, no es que no se cuide la naturaleza, pero la dignidad humana. El hombre siempre tiene un valor mucho más allá de cualquier otra realidad de la naturaleza. Naturalmente hay que cuidar de todo lo que Dios ha creado, pero dentro de la creación, el hombre tiene un valor, diría el Papa, en ese último escrito, infinito. Infinito. Entonces, en medio de este marasmo de tanta confusión, donde todo parece valer lo mismo, qué importante es que valoremos la dignidad humana como iglesia y también, digamos, calma en medio de esta tempestad. Y lo decía Monseñor, el Papa Benedicto XVI decía que todas las ideologías nacen con una fuerza impresionante y al fin y al cabo terminan desmoronándose todas por ese elemento, porque no tienen como evaluarte la dignidad humana, sino otras cosas. Entonces, la iglesia que tiene tantos años, que se ha tambaleado en la barca, como vimos también en el Evangelio, la iglesia nunca pone en juego la dignidad de la persona. Y Napoleón decía, Julio César, Carlos Magno y yo hemos creado imperios y todos se derrumban. Y la iglesia continúa y se reinventa, decía un autor español no hace mucho, no hemos conocido otra institución que se reinvente más que la iglesia en la historia de la humanidad, precisamente porque hay cambios históricos, cambios sociales, pero en esos cambios la voz de Dios siempre va acompañando a la iglesia. Y hay que decir también que en todo eso reinventarse, todo eso adaptarse o ayornarse, como dicen algunos, la iglesia siempre sale vitorioso, porque está fundada sobre la roca realmente que es Cristo. Y es verdad que muchas veces vienen esas olas y le dan, parece que se hunde. Señor, no te importa que nos hundamos. Y él durmiendo. Al parecer estaba durmiendo. Oye, él parece que está indiferente, parece que no quiere escucharnos. Y este Evangelio también, el Santo Padre Francisco lo reflexionó cuando la pandemia estaba en su buena. No sé si recuerdan al Santo Padre Francisco cuando estaba en la Plaza San Pedro, solo, vamos a decir, meditando, cuando la pandemia estaba en el mundo entero haciendo estrago. Entonces, la barca es la iglesia. Y muchas veces esas olas son los golpes, muchas veces del maligno que le da. Y parece que se hunde, sobre todo cuando aparece alguna situación, un escándalo, y todo el mundo cree como que termina todo ahí. Me viene a la mente esa iglesia de Boston, me viene a la mente la iglesia de Chile, todo el mundo cree. Pero realmente, como han dicho los reverendos, realmente la iglesia ha resurgido como el ave fénix. Por eso, estas palabras de Jesús ya no es solo para los discípulos de aquel momento, sino ahora se nos renuevan. ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que acaso no tienen fe? ¿Por qué tenemos miedo ante las circunstancias que hoy nos embaten, ante las dificultades que hoy estamos viviendo como iglesia? ¿Es que acaso no tenemos fe? Hoy la llamada es a confirmar nuestra fe, a confirmar nuestra fe sabiendo que Jesús sigue en la barca. Estudiando un poco todo este trayecto histórico de la iglesia, pues no se ha podido llegar a una síntesis mejor que a confirmar que la iglesia definitivamente está guiada por el Espíritu Santo. La fe es la que salva. Por eso, el que realmente tiene fe no tiene miedo. Dice Pablo, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y Dios es Dios. Aunque aparente estar durmiendo, Dios está ahí. Y si realmente tenemos esa fe, no vamos a tener miedo, porque pase lo que pase, estamos en Dios y de sus manos no vamos a salir. Nos vamos a salir. Y por eso el que tiene fe vence montañas, vence obstáculos, logra milagros en su vida. Pierde también el miedo. Fue lo que hicieron los apóstoles al principio. Perdieron el miedo. Y la angustia que sentían, todo eso se fue con esa gracia que da la fe y que es la presencia del Espíritu Santo. Y dice también, silencio, cállate. Y el viento vino y cesó una gran calma, de verdad que el poder, la autoridad del Maestro, cuando estaba esa turbulencia y todo, terminó tranquilo. Mira, tiene potestad hasta lo sobrenatural. Pero sobre todo a mí me sorprende cuando dice el Maestro, ¿por qué son tan cobables? ¿Aún no tienen fe? Después de haber visto tanto realmente, los signos, los prodigios, los milagros, todavía no tienen fe, a pesar de todos los signos que se han hecho y toda la obra que se ha hecho, todavía le falta, realmente están dudando en el corazón, están inquietos, no tienen la confianza plena en Dios. Y muchas veces nos pasa eso mismo a nosotros, que a pesar de tantas cosas que el Señor ha visto, nos ha dado, la providencia divina, la misericordia, la grandeza de Dios, todavía falta ese lanzarse al Señor en entrega total. Todavía no tienen fe, dice el Maestro. ¿Dónde será realmente? ¿Qué es lo que hay que hacer realmente para que ustedes puedan estar firmes, convencidos de que Dios es Dios? Yo creo que ese elemento de la falta de fe que ha estado presente a lo largo de la historia. Los apóstoles, después de caminar, de ver a Jesús predicando, de ver a Jesús haciendo milagros, de ver al Señor explicándole las parábolas, después de la resurrección. Y a mí me encanta el final del Evangelio de Mateo, porque dice, y viendo a Jesús que se tambaleaban, o sea, algunos de los doce, todavía estaban dudosos, y ya habían tenido una experiencia tremenda, una experiencia impresionante, pero todavía se tambaleaban. Entonces el Señor le dijo, a mí se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Aunque no tengan la fe como debieran, pero vayan ustedes todos, anuncien el Evangelio a toda la creación y bauticen a todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate que el Señor saca en cara, Él dice claramente, ¿por qué no tienen fe? Todavía se tambalean, pero pone su misión en las manos de los apóstoles, y en nuestras manos también pone su misión. Otras barcas lo acompañaban. ¿Y cuáles podrían ser esas otras barcas? Y siempre nosotros decimos que la barca de Pedro es la que Jesús se sube, a esa se sube, a donde va Pedro. Pero hay otras iglesias que también comparten con nosotros el bautismo, comparten muchos elementos comunes, pero sobre todo ese elemento fundamental del bautismo, otros también la Eucaristía y los sacramentos, como son los anglicanos. También esas son barcas que van en el mismo mar, combatiendo también los embates del mundo. Y de una u otra manera vamos caminando todos hacia el Señor. Y también ellos disfrutan, podríamos decir, de la calma que viene de Dios a su modo, a su modo. Pero también podría entenderse como las distintas iglesias. Cada barca es como una pequeña iglesia, una pequeña diócesis que tiene sus propios problemas, sus propias situaciones, sus propios embates en el camino, en esa travesía de una orilla a la otra. De verdad que sorprende cuando uno escucha estos evangelios que ayudan tanto, sobre todo a afianzar nuestra fe. Y es verdad que aunque podamos aparecer en algún momento dudoso, como quiera el Señor tiene paciencia de todos nosotros. El Señor tiene paciencia de todos nosotros. Sabiendo que hay que permanecer en la barca, permanecer en la iglesia, permanecer en la fe. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. De vuelta con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Después de haber reflexionado sobre ese evangelio del domingo, ahora pasamos en una parte de la doctrina social de la iglesia que estamos viendo en cada uno de los programas. Estoy hablando de la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia que es madre y maestra como cuerpo místico de Cristo. Dígame usted, monseñor. La iglesia, hay muchas imágenes que se refieren a la iglesia. Por eso se habla de la iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como viña, la iglesia como construcción, la iglesia como redil, la iglesia como casa. Hay muchas imágenes que describen un poco la iglesia. Pero esta imagen, la iglesia cuerpo, es una de las más completas. Porque eso es la iglesia, un organismo. Y en un cuerpo primeramente hay una cabeza. Pero hay también muchos aparatos y muchos órganos y muchas células. Podríamos decir que cada cristiano es como una célula dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo tiene una cabeza. A la cabeza de la iglesia está el Santo Padre, el Papa, que unido al Colegio Episcopal, pues gobierna, van gobernando la iglesia en el mundo entero. Y así como nuestro cuerpo tiene un alma espiritual que la anima, que le da unidad, así también la iglesia tiene el Espíritu Santo. Por eso es el cuerpo de Cristo. Porque la anima el mismo Espíritu por el cual Jesús mismo fue engendrado. No hay dos Espíritus. Hay un solo Espíritu. Y ese Espíritu se nos comunica en el bautismo, en la confirmación. Cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos estamos haciendo una sola cosa con el mismo Jesucristo. Entonces, cuerpo místico de Cristo. Y es por eso que luego podemos decir, creo en la iglesia. Creo en la iglesia porque está animada, impulsada, guiada por el Espíritu Santo. Y hay que decir también, esa es nuestra iglesia, nuestra iglesia católica, nuestra iglesia que es cristiana. Porque a veces hay personas que dicen, no, que los cristianos, ajá. Y creo que soy yo. Yo no soy musulmán, ni soy maometano, yo soy cristiano. De manera que nuestra iglesia es cristiana. Que es santa y que es pecadora. Santa porque la lleva el mismo Señor y pecadora porque estamos nosotros. Y hay que decir que donde abundó el pecado, vamos a decir, sobreabundó la gracia que ha emitido Cristo, el Señor, en la iglesia. Es fundamental el tema de la iglesia como cuerpo. Ahí mismo ver el tema de la unidad de ese cuerpo. Cuando el cuerpo funciona bien, vamos a decir, para que funcione bien, el cuerpo debe estar unido. Y fíjense que hablamos de órganos, Monseñor habló de órganos. Y los órganos, el uno necesita al otro. En la iglesia, a veces, la gente tiende a hacer el esquema. Y obviamente nuestra iglesia es jerárquica. Pero a veces yo me fijo en la dinámica propia de la parroquia, por ejemplo. Esa unidad eclesial más pequeña. La parroquia, la persona que arregla las flores. Entonces, en pandemia, yo recuerdo que escribí un artículo sobre la sacristana o el sacristán de la iglesia, que es el que llega antes y el que se va después. Trabaja antes de que llegue todo el mundo a disfrutar, a celebrar la eucaristía. Pero después nos vamos y ahí queda el sacristán o la sacristana preparando y trabajando. Y cómo esa persona, a veces, sin que nadie le esté mirando, sin que nadie le esté viendo, pero es una persona que hace iglesia y que realiza dentro del cuerpo una función importantísima en la iglesia. Y también esta función debes realizarla, obviamente, como un servicio al cual Dios le está llamando, como hemos sido llamados nosotros, para pertenecer o ejercer en el orden consagrado. Así es, hay varios elementos que hay que destacar de nuestra iglesia. Y, como decía el padre Roberto, pues lo primero es la unidad. Y no porque nosotros queremos unirla. Es porque así Jesús la concibió. Padre, que ellos sean uno, como nosotros, como tú en mí, como yo en ti, que ellos sean perfectamente uno. Y ya también lo dice San Pablo, somos todos partes de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, donde cada quien tiene funciones diversas. Hay unos puntos que parecen contradictorios, pero que se dan tan hermosamente dentro de la iglesia, como resaltaba el padre Kennedy, el tema de la santidad y el pecado. O sea, una iglesia santa, pero compuesta por pecadores. Santa en tanto que su fundador es santo y en tanto que quien la lleva, que es el Espíritu Santo, pues también es santo. Sin embargo, pues quienes la conformamos, que somos nosotros, pues también tenemos esa debilidad del pecado y por eso le aportamos o la, la decimos, la infectamos inclusive de esa realidad pecaminosa. Pero la iglesia en sí es santa y nos llama siempre a la santidad y nos llama siempre a ese texto que nos dice sean santos como su padre es santo, sean perfectos como su padre celestial es perfecto. Pero también ese carácter, ese binomio de unidad y diversidad, como la iglesia sabe ser una, aún en medio de la diversidad, tenemos carismas diferentes, tenemos funciones diferentes, tenemos ministerios diferentes y aún así constituimos una única iglesia. Y es esta iglesia la que se va preparando, la que va caminando, la que se va robusteciendo con una sola misión. Independientemente de las funciones que podamos tener cada uno dentro de la iglesia, la misión de la iglesia es una y es a lo único que nos mandó Jesús. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso yo siempre he dicho, la iglesia va a estar mientras haya alguien aquí en la que haya que anunciar el evangelio. Cuando ya seamos todos santos, cuando ya no haya nadie que anunciar el evangelio en el mundo, va a desaparecer la iglesia. Mientras tanto, aquí estaremos cumpliendo con la misión que Jesús nos ha delegado, nos ha mandado, de anunciar a todos los pueblos la buena nueva de su evangelio. Por eso hay que tener mucho aprecio a cada uno de los miembros de la iglesia. El padre Roberto Martínez decía que la que pone las flores, o sea, no podemos despreciar en ningún caso a nadie dentro de la iglesia. Cada quien tiene su función, desde el que predica, los que cantan, el que prepara el altar, los que van realmente a la celebración. Cada uno es un don de Dios, dice el Papa Francisco, cada uno es una bendición. Y no puede decirle la mano al pie que no te necesita, o lo contrario, o viceversa. Cada quien es importante dentro de la iglesia y nadie está de más. Nadie está de más. Por eso es importante la perseverancia en la iglesia y el trabajo también que tú puedas hacer en la iglesia. Es impresionante la cantidad de congregaciones religiosas masculinas y femeninas que forman parte de la iglesia. Franciscanos, dominicos, jesuitas, escolapios, qué sé yo cuántas. Etcétera, etcétera. Y sin embargo a todos nos unen, todos unidos en la misma fe, en la misma iglesia. Sobre todo congregaciones de monjas. Por ahí hay un chiste que dice que ni el Espíritu Santo sabe cuántas congregaciones de monjas hay. Eso iba a decir surgiendo más. Surgiendo más. Entonces, esto es realmente un gran testimonio. En medio de tanta dispersión que viven nuestros hermanos separados, como decimos, que cada uno como una iglesita aquí. Sin embargo la iglesia tiene esa capacidad de armonizar todos esos ministerios y carismas y pastorales y movimientos, movimientos apostólicos, otra inmensidad, unidos todos en un mismo espíritu, en un mismo espíritu, en una misma fe, bajo una sola cabeza. Un testimonio grande de unidad como cuerpo místico de Cristo. Yo escuchaba, Monseñor, dos posturas. Un articulista que escribió diciendo, la iglesia no tiene poder por muchas personas, sino por su capacidad de trabajar en unión. Él tal vez lo está mirando, no es un católico, sino una persona de los que escriben y critican cosas. Pero también yo escuchaba un predicador que él decía, la iglesia, el poder de la iglesia no significa a las muchas personas. Basado en el sermón de la montaña que se ha estado leyendo, decía, si no, en que sepamos ser sal. Si dejamos de dar sabor, ahí sí se pierde la significancia de la iglesia. Pero esa unidad de la iglesia y que nosotros siempre estemos haciendo el esfuerzo por comportarnos como lo que el Señor nos pide, a los consagrados, a los laicos, a las personas comprometidas, a todos los bautizados en definitiva. Y nosotros estaremos siempre dando sabor al mundo, sabor a la comunidad, a la familia. Una persona en la familia da sabor a todos en el hogar, aunque se vaya solo a misa o sola a misa el domingo, porque eso ocurre mucho. Y muchas mujeres que tienen que salir solas y el otro se queda acotado, los niños, los muchachos no quieren ir a la iglesia, y ella solita ahí llega a la iglesia, pero ella da sabor a la familia. Ilumina, ¿verdad que sí? Ilumina a la familia. Hay que decir también, cuando yo estaba preparando el Corpo Cristo en la homilía, yo me encontré con una frase que me llamó tanto la atención. Y yo decía que el sacramento de la Eucaristía, la iglesia que va de la mano, era el signo más grande de unidad en la humanidad. Y yo dije, y cuando sigo profundizando, dice, millones y millones de seres humanos se reúnen en torno, tiene la Eucaristía, al ser pan eucarístico, cada día. Y yo digo, ah, pero es cierto, tenemos una gran unidad a nivel de la nación, a nivel de dioses y a nivel del país, a nivel también internacional. Por eso hay que seguir amando la iglesia. Y hay que saber eso también, que la iglesia hay que cuidarla, hay que quererla. Porque ahora hay un espíritu, y yo no sé qué ustedes dicen de eso, no, no, lo importante es que tú tengas amor a Dios, eso lo importante es que tú te encuentres con donde sea, que tú te reúna, porque todos aman a Dios. Entonces, ese espíritu, muchas veces, tan laxo y tan ligero, también hay que tener mucho, tener cuenta, para no caer en algo que no es. Lo dijo el Papa Benedicto en la conferencia de Aparecida. En América Latina crecen muchos los que se llaman cristianos, pero no tienen una identidad eclesiástica. Y obviamente, encuestas en este país que hablan de los indiferentes, y hay provincias del país que ha salido un 60% de personas indiferentes a ninguna religión, pero sí, creo en Jesucristo. Entonces, es un fenómeno. Y yo siempre digo, mientras que los católicos a veces estamos preocupados por los protestantes, los protestantes por nosotros, pero el fenómeno de los indiferentes, entonces sigue creciendo más que nosotros. Entonces, es un tema también para nosotros. Y eso, yo he detectado algo que tiene mucho que ver con esa realidad, y es una gran deuda que yo entiendo que como cristianos tenemos con esta sociedad, y es una deuda de testimonio. ¿Por qué mucha gente quiere seguir creyendo en Dios, pero no congregarse en ninguna iglesia? Porque la iglesia hemos dejado de ser un testimonio viviente. Ya lo decía Gandhi, si los cristianos hicieran lo que dicen, o vivieran como el Señor Jesús, yo fuera cristiano. Ya lo decía. Y nosotros, pues, tenemos esa gran deuda con la sociedad. Tenemos esa gran responsabilidad de seguir. Recuerden que nosotros, en este año de la oración, pues, estamos meditando el Padre Nuestro, y una de las peticiones del Padre Nuestro, una de las partes del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pero nosotros estamos haciendo presente el reino de Dios. Como iglesia, estamos haciendo presente el reino de Dios. Porque donde quiera que se mueve un bautizado, se mueve la iglesia. Donde quiera que hay un bautizado, está la iglesia. Pero donde está la iglesia, donde esté ese bautizado, está el reino de Dios. Está Dios. Porque el reino de Dios, ¿qué es? Es el lugar donde Dios habita. Es donde Dios está. Y si nosotros no hacemos a Dios presente, pues, no estamos siendo lo que tenemos que ser. Bueno, Señor, ten piedad. Vamos a una breve pausa. Y después retornamos con todo. Muchas gracias por tu sintonía. Muchas gracias por estar ahí, por estar frente a tu pantalla, en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos viendo el tema sobre la iglesia, que es un cuerpo místico. Y realmente ese amor que tenemos que tener a la Madre Iglesia, porque es la que nos reúne, la que nos forma, y la que nos conduce también a la santidad. ¿Verdad, Padre Monseñor? Como profesamos en el credo, Padre Kennedy, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la iglesia. ¿Y por qué creo en la iglesia? Hemos dado muchas razones aquí. Primeramente porque ese Jesucristo en el que yo digo que creo es el que ha fundado la iglesia, fue el que llamó a los apóstoles, fue el que inspiró a los autores sagrados para que escribieran los evangelios. A través de ellos que nosotros también, formando una cadena ininterrumpida desde Pedro hasta aquí, el último bautizado, formando como un gran árbol, todos participamos de la misma savia. Creo en la iglesia, porque a través de ella es que me llegan todos, todos los sacramentos que me santifican, es decir, la presencia misma de Dios que me santifica también. Como dijo el Padre Robert hace un momento, es cierto que la iglesia es pecadora. ¿Quién ha dicho que no? Y donde quiera que hay hombre hay pecado. Y el Señor sabe de eso porque si no nos hubiese dejado los sacramentos. Todos los sacramentos vienen a eso, a hacernos cada vez un poquito más santos, a hacernos mejores. Por supuesto que eso implica también una toma de conciencia, un responder a ese don, a esa gracia, a esa llamada que el Señor nos hace. Y volviendo otra vez a la comunión, es tan grande la comunión en la iglesia que los santos también están en comunión con nosotros, los que están en el cielo. Y por eso a ellos le podemos pedir, podemos aclamar a ellos también para que sean nuestros intercesores, esos que vivieron aquí de una manera heroica, en medio de situaciones, en medio de necesidades. Entonces, qué bueno es que profundicemos nuestra fe y veamos claramente en qué Cristo yo creo. en el que a mí se me ocurre, de una manera subjetiva, no, ese no es el Cristo, ese es el tuyo, el que tú crees. Pero el objetivo, el que tiene una historia, el que dice, mira, hagan esto, no hagan aquello, es otro Jesucristo. A mí me gusta, a veces a nosotros nos hacen críticas y tenemos que escuchar las críticas y obviamente cuando uno ve programas, uno ve personas, hay una palabrita como para identificar la iglesia desde afuera y es retrógrados. Somos atrasados siempre. Y es una constante en la historia de la iglesia ver a la iglesia estudiando los fenómenos, respondiendo un poco ciertamente detrás. Creo que eso es una enseñanza de vida porque a veces los mayores errores que cometemos es cuando nos queremos adelantar a responder, ya sea con palabras o con obras, a los acontecimientos y no darle el tiempo necesario. La iglesia siempre va analizando los procesos de vida que va llevando, que va llevando la humanidad, vamos a decir. Y esos procesos de vida, como dice el concilio, el Espíritu Santo va hablando y esa voz hay que discernirla y el discernimiento conlleva a veces que uno se detenga. Y la iglesia es madre, es maestra precisamente porque sabe detenerse, a ver los acontecimientos. Ahora mismo hemos visto como el Papa ya por ejemplo emitió un documento en enero, inicio de enero, sobre el famosísimo tema de la inteligencia artificial, que es el tema que está permeando todos los segmentos de la vida humana, todos los segmentos de la vida humana. Y me he detenido en estos días a reflexionar, a leer sobre el tema de la inteligencia artificial, pero cómo también ayuda a la pastoral de una parroquia usar de manera positiva las oportunidades que ofrecen todas estas herramientas digitales y que la iglesia obviamente no les ha dado la espalda, sino que ha advertido también de los peligros, pero también aprovechar las oportunidades, aprovechar las oportunidades. Y en eso también la iglesia es maestra. Y qué bueno que la iglesia como maestra nos va enseñando, nos va formando para que podamos tener también una sana doctrina. Es importante conocer la iglesia. Dicen por ahí que lo que no se conoce, no se ama. Por eso hay que conocer la iglesia, sus orígenes, su historia, sus documentos, también esa historia de los papas, pero también esa historia en la Sagrada Escritura. Hay tanto que conocer de la iglesia de verdad. Y ahora, cuando usted conoce, usted se siente contento, feliz de pertenecer a la iglesia. Que Dios no me dé, decía Santa Teresa, morir fuera de la iglesia, porque eso era para ella lo fundamental. Morir como hija de la iglesia. Es que ver la iglesia en sus distintos contextos es ver realmente una madre que ha ido acompañando cada etapa histórica, donde ha sabido hacer frente a lo que tiene que hacer frente, ha sabido proponer, ha sabido promover aquello que entiende conveniente, porque tiene siempre un centro, la persona. Pero la persona en su totalidad, no como se ha querido ver en distintas ideologías, en distintos momentos de la historia, que se ha querido rechazar una parte y empoderar otra parte. No, no. Dice la iglesia, si vamos realmente a apoyar al ser humano, si vamos a amar al ser humano, vamos a hacerlo en su totalidad. No una parte sí, una parte no. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es el problema muchas veces del feminismo? Que quieren elevar y que la condición femenina, claro, de alguna femenina, porque, por ejemplo, a las niñas que están en el vientre de la madre, a esas no las defienden y son mujeres también. Y a las abuelitas, que también son mujeres, que están velando por una eutanasia, pues a esas tampoco las defienden. Entonces hay que ver realmente si es a las mujeres o a un segmento de mujeres o simplemente una realidad que es lo que se persigue. Pero si vamos a defender, realmente vamos a defender el conjunto. Pero si nos damos cuenta que a veces una defensa lo que hace es querer poner unos en el lugar del otro. Muchos lo que andan buscando es que la mujer ocupe el lugar del hombre. Eso es imposible porque somos iguales en dignidad, pero muy diferentes en tanto a la personalidad por el hecho del sexo, por el hecho del género que nos compone. De modo que la iglesia siempre ha velado, vela y seguirá velando por el ser humano en su conjunto, no por una parte, no por un grupo, por estos sí, por aquellos no. Si realmente vamos a luchar y a preocuparnos por el ser humano, vamos a hacerlo como la iglesia lo ha hecho durante toda la historia, por todo el ser humano y por todos los seres humanos. Y hay un elemento importante y es que usted subrayaba ahorita la unidad y la diversidad. Así es. Hoy vivimos en un mundo también que quiere imponer una sola cultura, una sola forma de pensar y todo lo que es distinto lo queremos acallar. En eso también la iglesia nos da un gran testimonio. La iglesia cabe en todos. más bien lo distinto es necesario para que haya unidad. Si no hay lo distinto, no hay verdadera unidad, hay homogeneidad, que es también lo que hoy se quiere implantar a través de esta agenda 2030, como tanto se ha hablado, de la cultura única, de que todos como que meternos por un mismo carril. No, eso sería también, es un atentado contra Dios que es diverso, un Dios que no se repite en ninguna de sus criaturas. Cada criatura es distinta. Y es signo de su infinitud, de su grandeza y de eso, de que cada uno también se sienta, porque lo es, importante en la historia y en el mundo. Hay que decir también que como iglesia estamos todos llamados a formar iglesia. ¿Quién es la iglesia? Porque uno puede pensar que la iglesia es la estructura, el campanario, el templo, pero hay que decir que la iglesia eres tú y soy yo. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, yo soy cursillista, la iglesia soy yo. Entonces, la iglesia soy yo. Esa es exactamente. La iglesia somos todos. Todos somos iglesia y todos tenemos que cuidar también de la iglesia, que la iglesia pueda seguir adelante y también que la iglesia sea conocida con su historia, con su sagrada escritura, con el catecismo de la iglesia católica. En ese sentido, conocer nuestra iglesia. Sí, yo, Kennedy, yo he hecho una, no sé si una crítica, y es con respecto a mi misión como sacerdote. El sacerdote tiene que enseñar, santificar y regir la iglesia, la iglesia local que le ha tocado. Pero, cuando hablamos de que hay que conocer la iglesia, yo de una vez pienso en la feligresía. Y, obviamente, nosotros salimos de un seminario, hay personas que pueden hacer un curso de teología, pero nosotros tenemos, en el caso mío, un párroco, por ejemplo, un sacerdote, tiene una tarea fundamental de enseñar a la feligresía a conocer la Biblia y la iglesia. Y, en esta tarea, ojalá que, que haya una disposición un poco más, más seria, más dispuesta a que los laicos conozcan más la iglesia. Conozca, Scott Hahn que escribió Roma Dulce Hogar, dice, hay mucha gente que odia la iglesia, pero no es la iglesia, es lo que ellos entienden que es la iglesia que normalmente es una idea equivocada. Exactamente. Más claro ni el agua. Pues nada, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Llegando a la parte final que tenemos la agenda de toda nuestra arquidiócesis y de nuestra iglesia dominicana y también la iglesia, la agenda de nuestros obispos. Por eso, el día 14 y el 15 de junio, Monseñor, ¿qué hemos tenido? Ah, porque estamos en el mes del corazón de Jesús, Padre Kennedy. Ay, sí. Y entonces tuvimos la consagración de 40 nuevos miembros del apostolado de la parroquia Espíritu Santo y 60 renovaron su consagración. Y es que estamos en el año jubilar, 350 años de esa primera revelación a Santa Margarita María de Alacoque y por eso, pues aprovechando este mes y dando gracias a Dios por tantas personas que con un corazón generoso van diciendo que sí al Señor en este apostolado que es eso, un apostolado y es una misión dentro de la iglesia para que la iglesia se siga renovando desde dentro. Así que damos gracias a Dios y saludamos también y felicitamos a estos nuevos miembros del apostolado y les pedimos que cumplan con esa misión de estar ahí a los pies de Jesús para que la iglesia continúe con ardor y nuevos métodos llevando el Evangelio por todas partes. Yo tengo que felicitar al apostolado del Sagrado Corazón y porque la hermandad también y porque están creciendo enormemente en los últimos tiempos se le está dando un impulso la gente está respondiendo y felicidad a todos esos hermanos del Sagrado Corazón tanto de Villamella como también los que se habían consagrado anteriormente y lo de todo nuestro país. Felicidades a todos. Y jóvenes que se van integrando. Y jóvenes también. Oye, por cierto, yo vi un sacerdote que se fue y se consagró el Sagrado Corazón de Jesús. El arzobispo le llamó la atención. Se fue dos veces. Entonces fue y estaba ahí recibiendo su consagración y me dio tanta alegría eso. ¿Qué otro puntito tenemos? Bueno, es el 16 de junio la Pastoral de Misión y Comunidad de la Vicaría Norte. Bueno, Monseñor, su vicaría realizó el taller para la misión. Con gran alegría hubo una asistencia de 250 feligreses. Diferentes parroquias, diferentes zonas, de las diferentes zonas de la vicaría. Y allí se meditó con el tema de Meditando el Padre Nuestro, que es el tema dorsal, vamos a decir, que está animando la pastoral durante todo este año. Esta formación se realizó en la parroquia Santa Margarita María de Alacoje, en la zona de Guaricano, en la zona pastoral Villameya, Guaricano. Es que no es solo oración, también la misión. También la misión. Claro, porque hay que prepararse para la misión. Tengo que decir también que otra de las actividades que se acercan por ahí es el día 29 de junio. ¿Qué es lo que tenemos el 29, Monseñor? Pero antes tuvimos, Padre, el retiro de los nuevos ordenandos, de los siete diáconos. Tuvimos ese retiro en la Casa María de la Altagracia y preparándolos para esa actividad que usted acaba de anunciar el 29 de junio la ordenación de los siete diáconos. Muy semejante a aquellos diáconos, ¿verdad? Aquellos siete diáconos de la primitiva iglesia y que ya ustedes conocen, Jacobo, Daniel, José Manuel, Jonathan, Ronald, bueno, en fin, Stormy. Ahí están todos esos muchachos, así que oremos por ellos, pidiéndole al Señor que le conceda a nuestro querido Germán, Germán Pancho, como le decimos de cariño y también Ronald y Jacobo, por supuesto. Siete diáconos, oremos por ellos. La iglesia está de fiesta, está contenta porque cada vez que un joven se consagra al Señor en el sacerdocio, la iglesia entera se renueva. ¿Dónde será, monseñor? Pues va a ser en el Teocruz, en el Este. Exactamente, el pabellón de balonmanos en el Parque del Este, aladito del Faro a Colón, que hay mucha gente a veces que se desubica y cogen para el Olímpico, no, 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 nos vamos para el Este, al lado del Faro a Colón y hay que estar temprano para uno poder acomodarse bien y disfrutar de toda esa celebración hermosa. Si alguno no puede ir, viene el plan B, lo ve por los multimedios Vida, Televide, el canal de la familia, Vida FM, Radio ABC y toda la plataforma de las redes sociales, no te la puede perder, tú no puedes ver eso en diferido, que más tarde, que no, 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 en vivo esa gracia que concede el Señor a toda la iglesia arquidiocesana y nacional porque los sacerdotes somos mundiales. Por otro lado, don Monseñor, el 21 de julio, 21 de julio, está el Sefi Jufa Family Fest. ¿Y qué es eso, padre? Mira, eso es el festival de la familia de Sefi Jufa. El Sefi Jufa es el Centro de Formación Integral Juventud y Familia en la sigla Sefi Jufa. Entonces, ¿qué tenemos? El día 21 es el aniversario del centro y vamos a tener un pasadía con todos nuestros movimientos, todas nuestras pastorales y todo hombre y mujer de buena voluntad y los niños. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana con unos temas sobre, para fortalecer la familia. después a las 10 de la mañana, perdón, a las 11 de la mañana va a ir nuestro querido alzobispo a presidir la solemne eucalistía para todas las familias. Más adelante viene un almuerzo pero de forma familiar en picnic, debajo de los árboles. Ahí vamos a tener de toda clase de comida, pizza para los niños, los adolescentes, también food truck. juegos inflables para los niños, claro está. En la tarde es la tarde artística. Vamos a disfrutar de diferentes ministerios que conforman incluso los mismos movimientos y vamos a escuchar también alguna experiencia porque también esos movimientos están produciendo conversiones verdaderas de manera que será un día todo para nosotros. Ya están las invitaciones, la entrada siendo 50 para los niños, 300 para los adultos y participan del sorteo que va a haber, los niños participan también de los juegos inflables y mucho más. Usted va a comer a su gusto lo que usted compre dentro. de manera que Sefi Jufa Family Fest es un festival de la familia para que podamos compartir, disfrutar, cantar y vivir el momento a plenitud. También quiero invitar especialmente a los santiagueros en la plaza de Santiago ahí vamos, se va a presentar la película Guadalupe Madre de la Humanidad Guadalupe Madre de la Humanidad y yo quiero agradecer también a todos los capitaleños que fueron a verla esa película a los cines del Downtown igualmente en Novo Centro y fueron a ver la película y la disfrutaron. muchas personas pensaban que iban a ver cualquier cosita y se encontraron tremendas películas para fortalecer la espiritualidad yo veía como lloraban muchas de las familias que iban a ver la película también ahora en el Cibao a partir del jueves pasado ya está en la avenida Juan Pablo Duarte Plaza Internacional en Santiago ahí están dando la película esos santiagueros que son tan ácidos y también tanta gente de fe vayan a ver la película Guadalupe Madre de la Humanidad y ahí podán disfrutar de ella y por algo es el santuario más visitado por algo también el Papa Juan Pablo II fue cinco veces ese santuario por algo realmente te estamos recomendando la película para que vayas a verla y todas las actividades no sé si hay alguna otra actividad gracias a Dios la bendición esta bendición va especialmente para todos los que están enfermitos para todos los que están pasando alguna situación de salud alguna situación difícil para que el Señor les consuele y les sostenga quiero agradecer de modo particular a nuestro querido monseñor José Amable Durán que siempre saca tiempo para pastores con olor oveja igual que los demás obispos no me quiero calentar también quiero agradecer también al Padre Roberto Martínez que se integra en este espacio de pastores con olor oveja y a mí me da tanta alegría porque Roberto es un evangelizador de primera y también conecta mucho con toda la feligresía vamos a recibir la bendición de nuestro querido obispo sobre todo gracias a ustedes que han estado ahí frente a la pantalla siguiendo este programa pastores con olor a ovejas como dice el Papa Francisco no se cansen de orar por nosotros que el Señor no se cansa de nosotros que les bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén